que no chicos con la bulla de los loros y todos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre traiendo nueva info diariamente y si como vieron el título de hoy vamos a ver si podemos regalar las cajas de mclaren que están súper regadísimas regaladas no sé qué le pasó pero también hay un evento de recarga si un evento de recarga donde puedes conseguir el mclaren este mclaren por sólo un diamante que obviamente son 100 pero regaladísimo más y nos es conseguir esta skin que en su tiempo valió un resto ahora la vamos a poder conseguir por un diamante ok que me estás contando chaval está muy bueno así que aprovechemos el book lo otro que está regalando casi garena por 49 diamantes o que es solamente una sola vez este descuento si chicos solamente vamos a poder conseguir una sola vez que es en la caja que pues tú la compras y obviamente pues va a tener la posibilidad de que te salga cualquiera de estas cosas ojo ojo que aquí no hay no hay tanto camote o ya yo tengo tu gas y todo esto adquirido menos este skin de este carro esos banners y los tengo estos materiales también los tengo ya que me gaste un resto este no y yo creo que éste fue totalmente gratis y no hice unas misiones si no estoy mal este dragón esto cualquiera de estos está este set te puede salir pero se puede salir por partes o también creas que puedes salir completos y si tienes mucha suerte te puedes salir de con 49 diamantes este traje maclaren completo hasta este trajecito que estás viendo aquí que está pero obviamente tiene que haber camote porque si no pues arena tampoco se va a regalar tanto que es estas cajas que está aquí pero ya como ven este set aquí te puede salir completico tanto el hombre como el de la chica con sólo 49 diamantes ahora se puede enviar se puede regalar pues vamos a averiguarlo así que vamos a regalos vamos a ver todas las cajas que podemos enviar aquí ok 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 veamos veamos a ver si tenemos un poquito de suerte o si no tenemos suerte o si si tenemos hay que probar hay que probar hay que ver hay que analizar lo que yo que yo que nada nada por aquí nada por allá pero hay muchas cosas muy interesantes ya que antes estas cajas de regalo estaban habían regalos muy muy reducidos pero estoy viendo que garenas y faller ha actualizado y pues ha metido muchísimo más regalos porque este traje está buenísimo yo creo que lo tengo creo que no sé hay emotes hay cosas exclusivas como este mote también mira o que esta camisa es súper súper exclusiva para los de los viajes guarde pues deben de saber hay personajes también se pueden enviar personajes esta nicha que también lo utiliza mucho ahora 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 veamos veamos vamos a ver hay pases élite si no sabía pues si no sabía que había esta opción acá pues ya lo saben si hay muchas cosas este pelo es súper buenardo en serio es muy muy bueno yo lo tuve yo lo tengo y va evolucionando a nivel de pues que tú va haciendo el casco hasta los pero esas cajas todavía no se pueden enviar así que ahí es que esperar tenía las pues la sorpresa que voy a regalarla pero pues veamos a ver si se puede enviar de otra forma pero pues les diré de en otra parte de los vídeos que les tengo preparada así que atentos porque si vienen muchas empresas voy a empezar a regalar cajitas regalitos muy pronto o hasta diamantes así que suscríbete activa la campana y pon tus notificaciones así que nos estaremos viendo hasta la próxima